Mirá lo que tengo acá Un super mega volcán Y estamos con la profe Sol Que me ha explicado que tiene que ver un volcán Julio Verde y la ciencia divertida Profe, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida Ya Y estamos haciendo cada experimento Que tenemos por cada libro que existe Julio Verde Buenísimo, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora profe Con el volcán para que pueda hacer erupción? Por ejemplo, en este momento Yo acá tengo, si pueden observar Es el jabón líquido Lo que yo deseo es que me ayudes A echar varias gotas de jabón líquido dentro del volcán Usted me dice ya Ya, varias, haz lo más que pueda Ahora sí, muy bien Ya Listo Y ahora Lo que yo tengo aquí Se llama hielo carbónico Con este hielo carbónico Vamos a hacer la erupción del volcán Ok, métale profe entonces Así es Lentemos Y... Ahí va ¡Epa, mirá! Buenazo Eso es lo que van a estar haciendo ustedes en cada biblioteca que vayan a visitar, profe Así es No hay que ir a tocarlo No hay ningún problema Estaremos en todas las bibliotecas Haciendo un show de Julio Verde Fomentando la lectura Ya Si desean saber más sobre las bibliotecas y dónde vamos a estar para todos los niños Pueden darle me gusta a nuestra página de Facebook Y ahí van a encontrar los horarios que son de 10 y media y 4 y media del día Para poder saber dónde vamos a estar ¿Y quiénes pueden participar de estas clases, profe, de estos cursos? Todos los niños Es totalmente gratuito Es oficiado por las bibliotecas municipales y totalmente gratuito para todos los niños ¿Alguna página en el Facebook para que la gente pueda tomar más datos? ¿Algún colegio para que puedan ir todos los alumnos? Ciencia divertida Bolivia Ahí está entonces todos los datos Y siempre tiene que leer acerca de Julio Verde Atención, ahí estamos viendo los cuadros en todos para que usted tome en cuenta Cuándo y dónde van a estar Bibliotecas municipales en Santa Cruz El jueves 8 de octubre, Biblioteca Distrital Amacas Barrio Amac, gracias Ahí está en la segunda fecha Biblioteca Municipal de Santa Cruz Ahí están los datos entonces Usted tome en cuenta, anótelos El dato que usted quiera para poder tomar en cuenta Profesor, muchas gracias Increíble la exposición Sí, así es Muchísimas gracias a ustedes Y los esperamos a todos los niños en las bibliotecas municipales Y lean Julio Verde que está increíble Vamos a ir a un corte comercial con nuestro volcán Y los vemos con más acá en Enhorabuena